Gracias efectivamente la proliferación de ratas, moscas y gusanos mantiene alarmados a los comunitarios de Santo Domingo Este, ya que dicen que los ratones se están penetrando a sus casas debido a que el camión de la basura tarda mucho tiempo para retirar los residuos de los coloridos contenedores. Ratones no hay hasta culebra, hasta culebra hay por ahí, cacata, ratones, todo hecho en cumbre hay ahí abajo. Cristina Paulino, que reside en la calle 25 de Febrero donde hay dos contenedores, indicó que debido a la acumulación de basura los ratones suben hasta su casa que queda en un tercer nivel. Sí, pero los que ven abajo, yo vivo en una culebra, pero hasta a mí abajo le estuvo a dejar a su culebra, me costó comprar y bebiendo. José Leonardo, que dice que vive hace más de dos décadas en Invivienda, indicó que los contenedores bloquean el paso de los peatones y el agua cuando llueve, además cuando se llenan las personas lanzan la basura al pavimento. Esos contenedores, lo que viene sucediendo es el agua, la acumulación de agua que llama mucho parásito, llama mucho a cucarachas, muchos ratones, muchos microbios y muchas enfermedades. A nequiera que hay un contenedor de esos. Según cuentan, hasta 15 días se mantiene la basura acumulada en los furgones y narran que debido a la tardanza la presencia de moscas y ratas cada vez es mayor. Había muchísima basura esta mañana afuera, porque la tiran afuera de que se llena, imagínate que después se llena ya que rebosa, entonces la tienen que tirar afuera y el camión dura un par de días. Se rompen la funda y entonces ellos dejan la basura suelta y por eso es que más hieden. Sectores populares de Santo Domingo Este, como en Vivienda, El Almirante, La Toronja y la Avenida Charles de Gore, cuentan con los contenedores. Hay quienes ven la medida bien para evitar los vertederos improvisados en las esquinas, pero otros consideran que con esta medida la basura acumulada genera foco de contaminación. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.